¡Nos somos Martins y Aní! ¡Cobús que nos detengo! ¡Cos y recalcene! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aquí te sigue mal y no es ya mamá, ¡quí ya mí! ¡O un vuelo y al regó, yo sí me cante! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aquí te sigue mal y no es ya mamá, ¡quí ya mí! ¡O un vuelo y al regó, yo sí me cante! ¡Oh, oh, oh, oh!